En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de Dios Padre y de Cristo, siervo de Yahvé, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas No quebrará la cañada doblada y no apagará la mecha humeante Hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre Hoy también, queridos hermanos y hermanas Nuevos fariseos buscan con creatividad Creatividad, por cierto, iluminada por el maligno Cómo acabar con Cristo y con su Iglesia Y aunque hemos de reconocer errores de parte de los mensajeros No por eso dejaremos de dudar del poder y de la fuerza del mensaje Que es siempre infalible porque es Cristo mismo A ejemplo de María y a ejemplo ante todo del siervo de Yahvé Anunciado por Isaías siglos antes y encarnado por Jesucristo Hijo de Dios e Hijo de María Quisiéramos no gritar Ante los ataques, no vocear No huir del flagelo de la cruz injusta Y todo eso contagiados de la humildad del Maestro De la serenidad Y de la confianza que brota de aquel que vive en la verdad ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los ataques Cuando nos tocan vivirlos? Pidamos por intercesión de María en este sábado Hacerlo todo a la manera de Cristo, el siervo de Dios Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrace y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Junto a esta imagen de María de Guadalupe Les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo